Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, un poco disfónico, ofrezco excusas pero aquí estamos, al cañón, para llevarles la más completa información 13 de junio, Jesús, Adrián Romero, en el Hernán Ramírez Villegas Pereira vivirá un evento sin precedentes Jesús Adrián Romero, en concierto Colombia Tour 2019 13 de junio, Estadio Hernán Ramírez Villegas Organiza MIG Grupo Invita, Estatal de Seguridad, MK Team 24-7, Canal Véalo Jesús Adrián Romero, en concierto Primer dardo Tolerancia Sapiencia Humildad Sencillez Manejo En fin, los epítetos y sinónimos, los que usted quiera es lo que hoy necesita el Centro Democrático en Risaralda Porque no hay ninguna duda Que el uribismo en este departamento es grande, aquí no hay duquismo Es el uribismo El uribismo ganó Para favorecer a Iván Duque Que si sabe hacer las cosas, puede hacer un duquismo Corrales ganó Y ganó gracias Gracias al corazón grande de Uribe Vallejo ganó gracias al corazón grande de Uribe Y al 101 No tienen estructura política No son políticos Pero pueden ser buenos políticos Pero esos buenos políticos Tiene que ir Doctor Corrales y Doctor Vallejo Llevados de la mano De la tranquilidad Del manejo Y de la sapiencia Y de la inteligencia Ustedes en Bogotá están haciendo un buen oficio Pero no hay tacto ni hay olfato Y ahí es donde tienen que aprender A tolerar críticas Y cualquier situación Llámese como se llame el político Hay unos que no toleran críticas Y salen desesperados A demandar O acciones de tutela para los periodistas Así no se soluciona esto Esto se soluciona con madurez Porque a esos políticos Uno también les ha dicho son buenos Porque le he dicho A Vivian López Buena política Y cuando es buena es jamesito Pero cuando uno les dice Ciertas verdades Ya van y demandan y denuncian Y se vuelven amenazantes Ahí no puede caer el error El centro democrático Eduardo Cardona Y Juan Manuel Álvarez Un mano a mano Que ahora les vamos a explicar La operadora portuaria Aeropuerto Matecaña O PAM Informa que para las actividades De repavimentación De la pista Del Aeropuerto Internacional Matecaña Se tendrán que realizar cierres Que permitirán avances importantes En el tramo central de la misma O PAM Operadora portuaria Aeropuerto Matecaña Pereira Capital del eje Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Segundo Dardo Vaya Coconí No se pierde No se pierda la oportunidad De conocer Coconí Puerto turístico de Risaralda Ahí por toda la La variante Ahí en la Y Está Coconí Pesca Deportiva Cancha de Fútbol Ya el grupo MK Estuvo allá Está preparándose Para participar En campeonato Juan Manuel Álvarez Oficializa Su candidatura O precandidatura Con el respaldo De Iván Naranco Con el respaldo De Bernardo Mesa Con el respaldo De César Gómez Juan Manuel Álvarez Hoja de vida impecable Un hombre maduro Es un pupi Es un yupi Es un hombre conocedor Del departamento De Risaralda Una buena opción Calmado y mesurado Eduardo Cardona Un buen candidato No es mal candidato Es antiuribista Defensor acérrimo Del lado de allá Atacando al de acá Hoy es el candidato De ellos O precandidato Olvidemos eso Olvidemos todo eso Y vamos mano a mano Es político Tiene buena hoja de vida Poco conoce Risaralda Está en el ala de acá Juan Manuel Álvarez No es político Demasiado técnico Y administrativo Conoce de P a pa El departamento Y está En el ala de acá Si esas dos alas Se unen Sin egoísmo Sin prepotencia Sin ser tan viscerales Gana No Juan Manuel Ni Eduardo Gana el centro Democrático Ahí es donde Tienen que apuntar Los egos Y los celos Pendejos De los dos de acá Y la soberbia De algunos de acá Hoy tiene al centro Democrático Perdiendo Señores Si no se unen Pierden ustedes Y además El centro Democrático Tercer dardo Oído esto Se inscribió Víctor Manuel Tamayo Fue el primero El segundo Álvaro Varias El tercero Diego Naranjo Y ahí termina la historia Del partido conservador Julián Enciso Dijo No me inscribo Queda la duda Queda la pregunta Va a ser Conservatismo O se va para otro lado Ahí a Julián Le ha faltado Lealtad Y sinceridad Porque si le hubiera Hecho otro Le estarían diciendo Camaleón Y lagarto Pretencioso Y lo que usted quiera Pero como es Julián Enciso Para donde va Julián Diga la verdad Porque si va a ser Conservatismo Bienvenida Pero van a dividir Más el partido Como en su momento Lo dividieron Es la gran pregunta Del millón Gran política Yo sé que Julián No me va a demandar Porque no estoy diciendo Nada malo Porque políticamente Ella sabe que estamos Hablando lo que es Doctora Vivian López La respeto La admiro E iré hasta las últimas Consecuencias Si usted quiere Si usted quiere Que yo diga Que me arrepiento Y eso la hace feliz Y cree que por eso Va a ser la mejor Política de Risaralda Lo hago Pero ahora Toco el tema Entonces Julián Enciso Que bueno que diga Así conforme envió La carta Diga Para donde va Si va a ser Conservatismo Con Sammy Meremarun Si va a ser Conservatismo Con su esposo Que es muy bueno Y si va a ser Conservatismo Para sacar adelante El candidato De ustedes Solo se la dejo ahí Cuarto dardo A mi alguien me dijo No responda Ni opine Pero yo si opino Aquel peño soy yo Y ofrezco excusas Y lo hizo como amigo Paso a contarles La doctora Vivian López Cubillos Dama Diputada Es concejal Con un currículum Político Muy bueno Me demandó Primero me hizo Un requerimiento Por escrito Lo miré No lo leí Me lo imaginé Y me lo supuse Para que era Ya me llegó De un juzgado El abogado Freddy Tamayo Tengo entendido Si quiere Doctora Vivian Yo salgo Y digo Ofrezco excusas Usted no es mala Usted es la mejor Usted es la más brillante Usted es la que tiene palabra Usted es la que Fue la mejor diputada De Rizaralda 2018 Fue la mejor Presidenta De la historia En los últimos 20 años Si quiere usted Eso Yo lo hago Pero salga Yo la cité acá Así como tengo yo Los cogones puestos La actitud Sin soberbia De decirle a usted Miles de veces Venga siéntese acá Y hágale un balance A los rizaraldenses De lo que usted hizo Como diputada Cuéntele a los rizaraldenses De por qué Sus ausencias Cuéntele a los rizaraldenses De por qué Mandó una excusa Y apareció en otra Usted no se quiso Sentar acá Cuéntele a los rizaraldenses Que usted también En su momento Habló De Diego Patiño Que le habían robado Y que era un ladrón Y que Le habían quitado Su curula a la cámara Bien trabajada Y con buenos votos Cuéntele eso A los rizaraldenses Es lo que lo he pedido A usted Cuéntele a los rizaraldenses Doctora Vivian López Sus virtudes Y sus errores Pero si usted Queda feliz Y contenta Que yo diga acá Que me retracto Las palabras Pues lo haré Pero tenga usted También las agallas Y tenga Bien puestos Los brasieres Y venga Y cuéntele A los rizaraldenses Porque no ha salido Le dije Haga una rueda De prensa Y cuéntele A los rizaraldenses Si es cierto O es mentira Lo de sus ausencias Si es cierto Y es mentira Si usted cobró Sus ausencias Justificadas Conforme estoy Siendo honesto Aquí Ante los rizaraldenses Sea honesto A usted También No me voy Para la cárcel Por eso Que le quede claro Ni me voy a ir Y si me toca decir Acá ofrezco excusas Lo hago Pero salga usted También a decirle A los rizaraldenses Vivian López Cubillos Todo lo que hizo Como presidenta Así de sencillo Y así de claro Y ofrezco excusas Porque estoy De la garganta Ustedes lo están presenciando Doctora Vivian La felicito Si me toca decir Que usted es la mejor del mundo Lo hago Pero cada quien Determinará Si usted es la mejor del mundo Es la mejor deputada De Rizaralda Es la Porque no estoy hablando De su Figura No estoy hablando De la mujer Estoy hablando De la Diputada Que quede claro Quinto dardo Las listas A consejo Sabe que me están gustando Y ayer toqué El tema Del centro democrático Con Alex Cruz Lo dije Con Sargento Mosquera Rodolfo Wilson Montgomery Voy en cuatro nuevos Rodolfo Martínez Son muchos Paola Díaz Candidata a la asamblea Por el centro democrático Samir Castro Que lucha Por llegar al consejo Por primero Pereira Dora Martínez De Pino Muy bueno La dama Lina Paola Morales Que ayer salió aquí En tiro al blanco Veo gente nueva Eso es bueno Pero háganlo Pero háganlo Por convicción Háganlo Por convicción Háganlo Porque ustedes verdaderamente Quieren una sociedad Distinta Que van a ser buenos Co-administradores Pero no piensen En que van a enriquecerse Si van a cumplir Una labor social En el consejo En la asamblea Háganlo Háganlo de corazón Porque es que vean De dientes para afuera Dicen una cosa De los nuevos Que hoy tiene el consejo Muchos acomodados Y que vean Con el alcalde de turno Porque no les da burocracia O sea A qué llegar Solamente les dejo Ese mensaje de reflexión Lleguen a trabajar Por la comunidad No lleguen a buscar plata Ah que Ganan un salario Claro que ganan un salario Pero no se vuelvan Tan bandidos Como muchos Ahí donde pierden El norte En el blanco Hoy quiero Reconocer A los empresarios De la ciudad Hoy quiero Admitir Que si hay empresarios Que respaldan Que apoyan Que ayudan Al desarrollo De la ciudad Hablo Estatal de seguridad Es una empresa Como lo dice De seguridad Con Una cantidad De empleados Increíble Se ha logrado Sostener En el mercado Y ha ido creciendo A nivel nacional Buena por estatal De seguridad En el blanco Pantallas LED José Noel Amaya O José Noel Amaya Es pantallas Además de Además de Prestar ese servicio Técnico De pantallas De equipos De sonido A los entes Del estado También a la empresa Privada José Noel Ha ido creciendo Y el año pasado Y el año pasado Fue galardonado De las 500 Empresas Apareció Entre las primeras Cinco Muy bueno Por José Noel Amaya Otra empresa Que Apulso Hace más de Ocho años Más de Ocho años Asistimotus Con la idea De recoger Asistir A los moteros De Pereira Y Rizaralda Pronto en el Departamento Del Tolima Pronto en la ciudad De Medellín En el Quindío Caldas Eje Cafetero Y Norte del Valle Asistimotus Una empresa seria Con el mismo personal Sosteniendo Muchísimas familias Reconocer entonces Estas tres empresas Pereiranas Que ayudan Al desarrollo De la Perla del Otuno Asistimotus Sin lugar a dudas Hoy más Posicionada Que nunca Por fuera Del blanco Álvaro Uribe Vélez Gustavo Petro Un mano a mano Estúpido Que tiene hoy Dividido el País Al borde De muchas cosas A lo mejor Quizás Uribe diga Verdades A lo mejor Quizás Petro diga Verdades Pero para Donde vamos Protestas Muertes Asesinatos Atropellos Enseñándole A nuestros hijos A nuestros jóvenes La cizaña Del uno Y del otro El uno Sicario 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 Y el otro No un alma De Dios Así está El país Así está El país Y así Están Todos los Órdenes Los padres De la patria Enviando Mensajes Negativos No es bueno Ni es prudente El uno Habla del otro Petro fue guerrillero Petro fue esto Nadie puede negar eso Pero Uribe No es ninguna Perita en dulce No es ninguna Alma de Dios Ahí está Ahí está El país Reflejado En la mediocridad En dos hombres Que le han dado al país Muertes Cosas malas Cosas buenas Cada quien Determina eso Pero creo Que el mensaje Es bastante equivocado De Gustavo Petro De Uribe De los dos En ida y vuelta Y por detrás Mucho borrego Mucho Tire y encoge Que lástima Pero esa es la realidad Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal V